Tenemos lavadora ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Me siento súper pero súper feliz por esta nueva conquista La quiero compartir con ustedes Y también para aquellas personas que están pensando En emigrar a Brasil y ver cómo es el tema De comprar aquí las cosas Para equipar nuestra casita, bueno tengan una idea Y agarren tips y aprendan de esos errores Que yo he cometido De verdad que muchísimas gracias porque gracias a que ustedes Me apoyan pudimos comprar esta Lavadora, es una lavadora usada Entonces sin más preámbulos vamos a ver ¿Qué tal? Y aquí está nuestra Lavadora, aquí no hay como Un tomacorriente, sino que Hay que usar una extensión, esta me la prestó La señora y colocarla por ahí Atrás, entonces bueno Vamos a hacer un lado, esto para mostrarles Un poquito, yo quería una lavadora que fuese Con pocos botones porque ya me confundo Toda, entonces aquí está para graduar El agua que sería bajo Medio y alto, aquí donde Se enciende, turbo limpieza Ni idea de qué es, y esto es como para Adelantar que ella centrifugue Y aquí están los programas especiales Y bueno aquí está el programa, uno lo puede poner Aquí en el B, en el C, en el D O en el E, y aquí tenemos Esto que nos lo dieron como garantía Aquí está el número y aquí está La segunda fecha que la compré, pero en realidad Yo la compré fue el día 2, no sé por qué Le pusieron fecha 1, y por aquí atrás Está para que ella desagüe Entonces bueno, por aquí ella bota el agua Y aquí está donde Ella agarra el agua para suministrarle El agua, esto lo tuve que comprar yo ayer Esta manguera porque no me la trajo Así que usted es pendiente Porque esto debería de traerlo Pero a mí no me lo trajeron Y esta manguera me costó 13 reais más Al final del video les digo cuánto me costó la lavadora Pero bueno, aquí tuvieron que hacerle esto Porque estaba goteando mucho esto Ya les voy a mostrar lo que le quitaron Bueno, esto fue verdad Lo que le quitaron Aquí hicieron este arreglo ahí Super improvisado Pero era esto o no lavar hoy Entonces bueno, le quitaron esta parte Y así quedó Y ya no está goteando tanta agua Como ayer Pero bueno, en general esto fue Ah bueno, y aquí la estábamos probando Con el agua cuando estábamos arreglando Esto aquí del grifo Y ahí tiene ya agua Que la dejé para lavar hoy Porque la vamos a estrenar hoy Hoy le vamos a dar el uso a esto Y bueno, lo que les quería comentar Es que aquí dice turbo limpieza Y aquí ellos le taparon No se puede ver Aquí dice aquí más o menos 6 kilos Entonces en la publicación Yo la compré por Facebook Y en la publicación decía que eran 10 kilos Entonces yo le pregunté Ah, pero me estás vendiendo una de 6 por 10 kilos Y me dijeron Sí, lo que pasa es que le tapamos esto Porque aquí adentro le cambiamos la cesta Que es de 10 kilos Entonces le voy a destapar como es Para que vean por dentro Bueno, voy a quitar esto de aquí Entonces bueno, así es por dentro Y aquí tiene para uno colocarle El jabón y el suavizante Pero yo prefiero colocárselo así Pero bueno, esta sería por dentro Bueno, aquí está Un poquito se le nota que está bastante usada Pero en general pues está bastante bien Vamos a conectarla Y aquí está nuestra primera cesta de ropa sucia Tengo dos Voy a meter esta porque aquí hay ropa más pesada Entonces como la quiero probar a ver qué tal Vamos a comenzar con esta Y mañana vamos con la otra Entonces vamos a darle Bueno, ya tiene la ropa, el jabón Ahora voy a cerrarla Aquí la vamos a Yo voy a ponerle alto Porque creo que es mucha ropa Aquí no sé si lo pongo medio o alto Bueno, vamos a darle alto Vamos a encenderla Y vamos a ponerla en colorido sucio Que es sucio Que sería la C Ay Dios Ay, me asustó Creo que lo voy a poner medio Porque ya tiene agua De ayer Bueno, aquí se paró Está sonando ¿Será que va a comenzar a lavar o qué? Y ya comenzó otra vez En efecto Desde Como por aquí más o menos Hasta aquí Estuvo como la ropa en remojo Y ahora comenzó aquí en el D Vamos a ver qué más va a pasar Y aquí ya está sacando el agua Bueno, ahora botó el agua Está como exprimiendo Para sacarle más el agua Yo estoy siguiendo el proceso Porque yo nunca he tenido Una lavadora así Entonces todo me está Pareciendo sorprendente Aquí ya le puse el suavizante Está llenando Y bueno, ya quiero que vaya a exprimir Ahora esto Ya veremos cómo quedó la ropeta Bueno, ya terminó Ahora vamos a Ver cómo quedó la ropa No quedó tan tan seca Pero obviamente que Esto ayuda bastante en el invierno Voy a leer para ver Sí quedó bien Bueno, la voy a poner aquí Para irla a extender Pero de verdad que siento que sí Ayuda bastante Wow, bueno De verdad que genial Poder lavar así Me encanta Tarán Gracias lavadora Y bueno, lo que a ustedes les interesa ¿Cuánto costó esa lavadora? Pues me costó Momento de publicidad Suscríbete si no lo has hecho Dale like y comenta Fin del espacio publicitario Pues me costó 400 reais Mi recomendación es que compren la lavadora Si pueden durante el verano Porque en el invierno Aumentan el precio Otra cosita Pregunten todos Si hacen entregas Si tiene algún defecto Lo que ustedes van a comprar Fíjense que yo no pregunté Por si traía la manguerita o no Y no la trajo Yo supuse Que venía la manguera Porque bueno Es un elemento de la lavadora Pero bueno No vino eso Entonces tuve que pagar más Entonces no fueron 400 Sino 413 reais Me costó realmente la lavadora También pregunten Si hacen entregas Muy importante Porque si no tienen que Agregarle adicional El precio De la entrega Yo siempre busco productos Que hagan entrega Y a mi parecer El mejor lugar Para comprar productos usados Es Marketplace Creo que así se pronuncia En Facebook Allí de verdad Yo he comprado muchísimas cosas Aquí también hay tiendas Pero en la tienda A veces yo veo Que están más caros Que comprarlos en Facebook Bueno Por ejemplo Aquí en Foz Es así No tengan miedo A comprar cosas usadas En Venezuela No hay esta cultura De comprar cosas usadas Pero aquí sí Aquí es todo un tema La mayoría de las cosas Que yo he comprado Son usadas Si quieren saber Cómo han sido Cuáles han sido Déjenmelo saber En los comentarios Que yo con gusto Les hago ese videazo Así que no teman Y bueno Hasta aquí hemos llegado Les mando un beso Y nos vemos en la próxima Chau chau